Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y venimos con la segunda parte de preguntas y respuestas. ¡Comenzamos! Hace un par de días subimos la primera parte de este vídeo, que si no la habéis visto, lo dejamos por ahí. Igual vuestra pregunta está ahí y no la habéis visto, cosa que estaría feísima. Y antes de empezar, si quieres en materia, decir que es importante que os suscribáis al canal, que es muy fácil es darle a un botón y nos ayudáis mucho para que sigamos subiendo cada día un vídeo diario a las 3 de la tarde. Claro, de hecho, mira, estoy pensando además que no tenéis que ni siquiera bajar, porque si vais a esta esquina, a esta esquina de aquí donde está Carmen, hay un icono de balón al espacio que simplemente poniendo el ratón encima os sale para suscribiros. Así que id aquí y darle, que es muy fácil y así nos ayudáis mucho, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar ya con la primera pregunta de este vídeo y es la de Xavi, que nos pregunta ¿qué extracomunitarios tendríais para el año que viene en el Real Zaragoza? Vale, recordemos los extracomunitarios que tiene este año en el Real Zaragoza, si quieres, para empezar. Hoy en día están como extracomunitarios James y Bekeme, ¿vale? Nigeriano, y los dos uruguayos Sanabria y el Toro Fernando. El novillico. Una cosa que me gustaría preguntarte, el tema y Bekeme, al haberse casado ya aquí en España, ¿cuándo deja de ser extracomunitario? ¿No entra en juego el hecho de casarte, eh? No lo sé. Es que claro, al final... Tienen que pasar ciertos años, pero no lo sé. Sí, pero en teoría, si tú te casas con una persona española, no sé, pero bueno, lo contamos con extracomunitario porque no tengo ni idea. De momento es extracomunitario, así que lo contaríamos con extracomunitario. Vale, yo simplemente... A ver, es muy complicado porque ya sabéis que el tema de los extracomunitarios, pues, es que depende de los fichajes que hagas. Pero bueno, Xavi, yo, para que veas que me lo he preparado, te he traído dos nombres que me gustaría ver en el Real Zaragoza. Uno más conocido, otro más desconocido. Igual, si tú estás viendo este vídeo y estás diciendo, no conozco a ninguno de los dos. Pero bueno, yo, entre Sanabria y Higbekeme, me quedaría uno de los dos. Hay que ver a Sanabria hasta final de temporada. Si cumple bien en ese papel, yo me lo quedaría y le daría salida a Higbekeme, porque creo que un jugador que está siempre lesionado, pues, es que pierdes más que ganas. Y luego te voy a decir dos nombres, ¿vale? El primero, jugador más conocido, más cotizado también. José Izquierdo, del Brighton. Un extremo que en segunda división marcaría diferencias. No está jugando en el Brighton, por lo cual, no sé hasta qué punto puede encontrar un sitio en una primera división, así que, yo creo que venir al Real Zaragoza sería un refuerzo top. Has buscado libres, que quede libres, para que sea realista. Exacto, porque el Real Zaragoza no va a pagar traspasos por nadie, eso hay que tenerlo claro. Y el segundo es Carlos Junior, un extremo brasileño de 25 años que está jugando en el Santa Clara de la primera división portuguesa, de la Liga Nos, y ha hecho ocho goles y tres asistencias. Unas muy buenas cifras, y son dos jugadores que vendrían a lo que yo creo que tiene que venir un jugador extracomunitario, que es a marcar diferencias. Claro. No puedes traer aquí un jugador que te cumple el plazo de extracomunitario y no juegue, como este año. Como pudo ser el Cagagua, cuando llegó al final, llegaba para marcar diferencias. Que no los marcó, vale, pero ese tipo de fichajes. Exacto, tienen que ser para marcar diferencias. Así que, esos dos nombres te he dado yo, el de José Izquierdo y el de Carlos Junior. Apúntalos. Vale. Xavi, vale. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué haríamos con el tema Aguado? Si te parece, también de Xavi, por cierto, ponen un poco en contexto a la gente de lo que ha pasado con el tema Aguado, porque igual hay gente que está viendo este vídeo y no sabe de lo que está hablando Xavi. Sí, está jugando en el Andorra cedido, pero acaba contrato este verano, es decir, quedaría libre. Y el Andorra de Piqué, no lo olvidemos de Piqué y Eder Sarabia, lo quiere, se lo quiere quedar. Y claro, está habiendo un poco de controversia de, ¿qué hacemos? Claro. A ver, yo evidentemente me lo intentaría quedar, creo que es un jugador que en un equipo puntero de segunda B lo está haciendo bien. Es verdad que tuvo una lesión, perdí un poco de protagonismo, pero con un buen entrenador como Eder. Pero si lo quiere, se va por algo. Claro, está siendo importante, entonces, aunque no lo hayamos visto mucho nosotros, lo intentaríamos renovar, pero hay que ser realistas y pensar que cabe la posibilidad de que vaya libre, porque es que si el Zaragoza no quiere darle esa continuidad en la primera plantilla, pues qué más que irse a un equipo de segunda B que tiene opciones de ascender. Claro, yo creo que, hombre, lo primordial sería intentar renovarlo y volverlo a ceder allí. Claro. Pero yo creo que no hay que descartar que el jugador se quiera quedar allí, porque además sí le dan un rol importante. Y ojo que la Andorra aún puede ascender, ya que a final de temporada. Sí, 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 está en fase de ascenso. Así que veremos, veremos a ver qué pasa con el bueno de Marc. Pero bueno, queríamos renovarlo. Sí. Nos pregunta Laurita Vázquez que cuál es nuestro perfume favorito y el que estamos usando actualmente. Vale, lo tenemos preparado por ahí, ¿no? Que son estos dos que os dejamos en pantalla. El mío es el rosa, obviamente, el tuyo es la copa. Y la verdad que el mío es Fantasy, no sé, la verdad que no me acuerdo, de Britney Spears creo o algo así. Y el mío es el Invictus de toda la vida, que ya hace unos cuantos años que uso ese. Bueno, y yo ni te cuento. Así que no somos de cambiar mucho en cuanto a colonia, ¿eh? Ni tampoco de perfumarnos mucho. No, tampoco. Bueno, yo un poco más, la verdad. Yo cuando me echo, me echo, ¿eh? No, no, ya. Medias citas, ninguna. Pasamos a la segunda, que también es de Laurita, que es muy sencilla. Es la pregunta probablemente más sencilla que han hecho en este Preguntas y Respuestas. Y es ¿Quién cocina mejor de los dos? Vale. Lo vamos a responder de una manera. Uno cocina y el otro no, ¿vale? Yo cocino y la verdad que no se me da mal, ¿vale? Porque además me gusta, o sea, cuando te gusta una cosa, pues generalmente no la sueles hacer mal, porque le pones ímpetu. Y luego, pues Carmen, es que no, no cocina. Oye, de vez en cuando sí. No, no me gusta, pero cocinamos más o menos parecido. Otra cosa que tú un día cojas y digas, hago una paella. Vale, a mí no me veréis a hacer una paella. Pero yo, día a día, hormiguita, que sí. No cocinas en tu vida, no mientas. Que sí, yo qué sé, macarrones, pues ahí estoy yo. Que sí, ahí estoy yo. No lo creáis. En el día a día, hay que pechuga a la plancha, ahí estoy yo. O sea, veis que son cocinas básicas, pero yo, yo, el día que hay paella, pues sí, será ángel. El día que hay un guiso, será ángel. Pero día a día, yo. Qué amargura. Laura, hazme caso a mí. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la de Paul Grande, que nos dice, ojo aquí. Esta es grandísima. Ojo aquí, esta pregunta me ha gustado mucho. Si Luis Danc viniera al Real Zaragoza, pero nos tuviésemos que quitar a Eguarra y Bekeme, ¿aceptaríamos? A ver, yo acepto, chicos, de verdad. Es que Danc, oh, imperial. A ver, pero si es que Danc es otro rango de jugador, a ver. Es que vamos, no nos metría en un gol. Claro, es que Danc en Primera División estaría en top 8 centrales de Primera División, o top 5 incluso. Imagina que en segundo. Igual me he calentado. No, me estás calentado. Top 8 o así seguro. O sea que realmente, claro, sí, sí, no hay duda. ¿Cuánto cobráis al mes? Ojo, esta pregunta de Iván, que además nos la han hecho varias veces y... Pero es que ya aquí no entiendo si es de YouTube o en la vida, ¿eh? Yo creo que es de la vida, ¿sabes? Sí. Pero bueno, comentamos un poco. Yo creo que es de YouTube. Comentamos un poco en general. Vale, de YouTube poco. O sea, ya realmente eso... Es que no te voy a dar cifras, Iván, pero ya te digo yo que poco, incluso algún mes, hemos llegado hasta no cobrar. Porque para el que no lo sepa, cuando estás en YouTube hay que llegar a una... A un mínimo. A un mínimo para que te hagan el pago mensual. Si no, te lo suman con el del siguiente mes. Y muchas veces no llegamos. Y muchas veces no llegamos. Bueno, últimamente es verdad que estos dos últimos meses sí que estamos llegando gracias a las donaciones que nos hacéis en los directos. Pero no os creáis que cobramos para mantener ninguna cosa porque de momento no. Y al mes, vamos, y en nuestros trabajos, como jugadores de fútbol, yo es verdad que sí que tengo la suerte de ser profesional y cobrar algo más, pero tú no. Baca, nada, poco, poco. Nada, poco. En general, la respuesta es poco. Nada, Iván, somos más pobres que... De hecho, no nos da para comprarnos el cable de la cámara, para tenerla conectada todo el rato y no tener que andar poniéndola a cargar, pero bueno. Somos más pobres que las monedas de un céntimo. Sí. Nos pregunta Nico que ¿cuándo habrá más entrevistas? La de Zabater me gustó mucho y ojalá ver más. Pues mira, es un formato que además a nosotros nos gusta mucho, pero claro, es que es muy difícil hoy en día conseguir para un canal pequeño como el nuestro una entrevista con un jugador de fútbol, porque es que es prácticamente imposible. Es que es imposible, pero imposible, de verdad. O sea, lo de Zabater fue una cosa que logramos, que de hecho gente nos ha escrito diciendo ¿pero cómo es posible que hayáis consertado la entrevista de Zabater? Es que además el Real Zaragoza no quiere conceder entrevistas. Estoy ya partiendo desde esa base. Eso fue porque Alberto habló con el Real Zaragoza y dijo por favor dejadme hacer esta entrevista con estos chicos. Es que nosotros no sabéis la de montones de trabas que tuvimos que pasar para hacer una entrevista cuando el entrevistado, que era Zabater, quería ser entrevistado, nosotros le queríamos entrevistar e incluso nos ofrecíamos a pasarles las preguntas para que viesen que no íbamos a hacer ninguna pregunta con maldad ni nada. Y luego hubo que pasar el vídeo para que lo revisaran también. Claro. Bueno. También nos decimos que es, o sea, que no estamos atacando a la Real Zaragoza ni mucho menos. No, no, en general. Es normal porque ya sabemos que a los futbolistas siempre se les busca la media vuelta para atacarles y a los clubes de fútbol igual, así que hasta ese punto es normal. Y nosotros, Real Zaragoza, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración que queréis hacer con nosotros. Lo que queráis, lo que queráis. Nos pregunta Javi Dopico dos preguntas que además son muy interesantes. La primera, ¿a qué edad se suele retirar uno en el fútbol sala y cuándo pensáis que os retiraréis? Que si nos vemos ya cascados. Y la segunda, ya que somos futbolistas, ¿qué pasaría si alguno tuviese que ir a jugar lejos? La verdad que no sé cuándo se retira un jugador de fútbol sala, no estoy nada puesta, pero yo es que antes me he querido a fútbol 11. A ver, cuando uno se canse, no entiendo. Es que yo me he querido a fútbol 11. A ver, yo creo que me he quedado por lo menos 10 años de jugar. Sí, hombre, venga, tira. Pero estoy como un toro. Bueno, la verdad que ahora estoy con molestias físicas, pero... Ángel, todos los días, oh, tengo aquí un dolor, creo que tengo púbalgea por aquí, oh, es que me he roto un dedo del pie, pero bueno. Pero ahí estoy jugando todos los días, ¿eh? ¿Y lo de qué pasaría si uno se fuera a jugar lejos con el canal, etcétera? A ver, es que se juntan muchas cosas, porque ya hemos tenido posibilidad de irnos a jugar fuera varias veces, los dos además. Los dos separados, los dos juntos. Sí, estos últimos años y de momento no ha habido ninguna oferta que nos cuaje. Si hay alguna oferta que realmente nos decimos, oye, esto es irreemplazable o tenemos que... Sí, que tenemos que decirse. O irrechazable, más bien. Sí. Que tenemos un Barça. Sí, pues se valorará, se hará lo que se tenga que hacer y... En ese caso yo creo que nos iríamos los dos, también te digo, a día de hoy. Claro. Con el canal, por ejemplo, que es una de tus preguntas, pues con el canal no habría ningún problema, porque mientras estuviésemos los dos juntos, estuviésemos donde estuviésemos, se podría grabar. Claro, pero... Al final eso es una cosa que al hacerlo en casa te permite hacerlo de donde sea. El tema es que si hay algo irrechazable, yo creo que no seríamos los dos, me refiero. Viene un Barça, a ver, que esto es irreal, pero bueno, viene un Barça y Ángel le llama al Barça y se va al Barça. Bueno, no te preocupes que yo dejo todo porque Ángel se vaya al Barça. O sea, a ver, es que voy yo y levanto la bufandada en el pabellón. De hecho, el año pasado, por ejemplo, este verano pasado estuvimos a punto de irnos fuera de España. Bueno, a punto. Bueno, lo estuvimos valorando y por ahí. Siguiente pregunta. Ese tipo de cosas pueden pasar. Que ofertas, a ver, las hay. Sí. Y por último, la última pregunta es la de Don Martín Bazán, que nos preguntó una pregunta de las suyas y es que desayunas siempre van a estar tan bellísimas. Y a mí, ¿cuál es el truco para ser un gargután fachero? Bueno, chicos, yo la verdad que desayuno y meriendo siempre fruta. ¿Come fruta? La verdad, el otro día con el vídeo de si tenía un nutricionista, yo desayuno siempre fruta. De hecho, muchísimos días, manzana. Ahora, si eres joven, si eres viejo, si eres de mediana edad, come fruta, aliméntate bien, no comas muchas guarrerías. Sí quieres tener estos músculos. ¿Vale? Porque es muy importante la alimentación. Es verdad que lo que dice... Bueno, eh... Bueno, ya no respondes. Sí, sí. Descansa bien y aliméntate bien, ¿vale? Es lo primordial. Y además así estarás tan fachero como yo. Vale, ¿y tu truco? Ese es el truco. ¿Y el truco? La comida. Sí. No, Ángel come bastante peor que yo. Sí, sí. Pero bastante peor que yo. Sí, soy más de comer guarderías y cuáles. Sí, yo me cuido más. Nada, ¿el truco para ser un carnú tan fachero? Pues no hay truco. Simplemente hay que dejarse llevar por la vida. E ir a la peluquería cada tres semanas. Exacto. Para tener este pelico así recién cortado. Sí, recién cortado que hoy... O sea, ayer me hicieron una rapada. Sí. Pero bueno. Bueno, chicos, pues nada. Por aquí queda este vídeo de preguntas y respuestas un poco más informal. ¿Vale? Ya sabéis que si nos queréis ayudar simplemente suscribiros al canal, como hemos dicho antes. Dejar un like en el vídeo. Y nada, esperemos que os guste este formato de preguntas y respuestas. Ya sabemos que... O sea, perdón. Ya vemos que tenéis bastante participación. Así que no olvidéis seguirnos en redes sociales para cuando hacemos este tipo de cosas. Que os enteréis y estéis al día. En Instagram, en Twitter, igual. Y estar atentos a la pestaña de comunidad de YouTube. ¡Chao!